¡Hola! ¿Qué tal? Como todos los viernes a la cocina con Jacobina. Mi premio de la semana, quiero decirles, el saber que voy a estar con ustedes es un agasajo y estamos contentísimos. Hoy les vamos a presentar una receta práctica, deliciosa y sobre todo van a hacer comer esos niños porque lo van a hacer. Está tan rica que van a querer más, es que hay que hacer suficiente. Vamos a la cocina para ver nuestros ingredientes del día de hoy, mis hijos. Es un placer estar con ustedes y sé que esto les va a servir. Tenemos que anunciarles que ya vamos a tener doble receta, también los martes para comunicarles a todos. Igual a las 11, esta clase en vivo es a las 11 y media, va a ser siempre los viernes, es en vivo. Y los martes va a ser de transmisión, a las 11 van a tener una receta nueva. Entonces, para que sepan, vamos a estar trabajando los viernes en vivo y los martes con transmisión tendrán a las 11 otra rica receta. Es que para que estén al pendiente y vean qué novedades les tenemos ahora. Suerte, vamos a la cocina. Hola, ¿qué tal? Ahora estamos iniciando una nueva sesión de los martes, mis hijos. Esta sesión es con un platillo también práctico, rápido y delicioso, para que tengan una variedad más vasta y no estén esperando nada más la del viernes. Pero acuérdense, la del viernes es en vivo. Esta es una grabación que estamos haciendo para que tengan ustedes más variedad, más donde escoger. Esperamos les pueda satisfacer y sea de su agrado. Vamos a hacer una muy simple, vamos a empezar con una rápida, con lo que puede consumir todo mundo y además que es muy nutritiva. Vamos a hacer unos nopalitos en chile guajillo, que es lo mismo que mirasol, que el cascabel. Y si no tuvieras, mija, pues el que tengas, pero que esté rojito. Y le puedes poner hasta tomate si quieres, tomate bien rojo, bien sazonado, para que te dé más color si gustas. En este caso lo vamos a hacer con los siguientes ingredientes. Vamos a ver, ¿de qué se trata? De unos ricos nopalitos con chicharrón. Así de mexicanote, rico, guisadito de pueblo. Hoy teníamos por ahí nopal y dije, bueno, vamos a ver, ¿qué les hacemos? Algo más rápido y práctico para el que quiera un guisadito, nada más con frijolitos. Y ya, acabó su comida. La comida se hizo. En este caso yo tengo 450 gramos de nopalitos. Miren, los lavé desde anoche, los volví a orear, los escurrí muy bien, para que se vuelvan a compactar y no estén babositos si los ven. Los vamos a cocinar. Quiero muy bien, sobre todo, cómo se cocinan, por la siguiente razón. Porque necesito que pierda esa baba y que a la hora de estarlos degustando estén sabrosos y no sintamos que están así como si tuviera goma, ¿no? Que estén naturalitos nuestros nopales. Entonces, bien escurridos, se volvieron a meter al refri y miren, vuelven a quedar secos si los ven. Entonces, esa técnica se las paso al día. Y vamos a ver, mientras estoy hirviendo aquí agua donde los vamos a cocinar. Para cocinarlos, si ustedes tiran por ahí las hojitas del tomatillo, ahora que vienen los buñuelos, mis hijos, guárdenlas. Esta es una goma muy especial donde sacan las gomas para hacerlos fondad y demás. Cuando no tengo para el fondad, en lugar de poner a hervir el agüita con la glicerina, le pongo una hoja de esta y es la gomita con la que lo voy a hacer elástico. Entonces, esto es muy bueno para dar a los buñuelos mexicanos, dar elasticidad. El agua que lleva para poderlos amasar, pónganle unas dos, tres hojitas de esto y se van a acordar de la maestra Japón, van a ver. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Le vamos a poner una hoja de tomatillo. Vamos a ponerle por ahí, para la cocción, yo necesito ponerle una pizca de bicarbonato. Ay, ya fue más que pizca para el sartén. Ahorita limpiamos aquí. Vamos a ponerle una pizca de bicarbonato, que viene siendo un octavo de cucharadita. Tapamos esto, no se nos vaya a caer por ahí. De una vez, le vamos a poner la sal que ustedes gusten ponerle. En este caso, yo voy a calcular una cucharadita de cinco. Ahí lo tenemos. Entonces, vamos a poner nuestros nopales. Ya está, esto ya hirvió, miren. Y ahorita van a ver que hace cierta reacción el bicarbonato con nuestros nopales. Ah, bueno, vamos a ver. Primero que nada, van a comprar lo más fresco que pueden. Escojanse los más pequeños, que están más frescos. Los van a cortar en cubitos. Este ya está lavado y seco. No, tratar de que estén los cuadritos más o menos similares. Y si no, pues ya los venden hasta en cuadritos, mis hijos. En otros países no sé, pero los venden congelados. Ya nuestra empresa de mexicanas llegan a muchos lados vendiendo los nopalitos. Entonces, ustedes lo ponen a su gusto, el tamaño que quieran. Si los quieren más grandes, más grandes. Cuando son ensaladas, yo se los aconsejo mejor crudos. Bien lavaditos, bien desinfectados, escurridos para que no tengan su guavita. Y bien cruditos con aguacate y un pico de gallo y panela. Es una ensalada espectacular para el día. Entonces, ya nada más haces un atuncito por ahí, mija, y ya tienes unas ricas tostadas. O sea, a veces necesitamos ser tan prácticos. Dice, tengo 15 minutos para comer. Coma saludable. Haga saludable y rápido. ¿Cómo? Este tipo, los nopalitos, así ya, estos ya estaban lavados también, mis hijos. O sea, mira, que sé, ¿por qué, maestra, los cortas tú? Para que vayan más o menos del mismo tamaño. Los señores que los cortan, los supermercados son súper espectros. Mis respetos para ese trabajo. El detalle, que como lo cortan en vilo, así en el aire, pues salen de diferentes tamaños. Aquí porque vamos a hacer un guisadito más formalito. Bien, los voy a poner nada más a que cambien de color. No tenemos que recocerlos. Y luego escurrimos. En este mismo vamos a escurrir. Mineamos. Y nada más vamos a esperar a que cambien de color. Debe estar el agua más, más hirviendo. Acá tengo caldito de pollo. Y voy a ponerlo a calentar para desfremar los chiles. No los vamos a poner los chiles a hervir, porque entonces los amargamos. Nada más los voy a suavizar. Entonces ahí tengo caldo de pollo. Y ahí vamos a cocinar. Vamos a ver. ¿Qué necesitamos para esa salsa? Para esa salsa vamos a necesitar lo siguiente. Primero vamos a retirar aquí el bicarbonato que se nos tiró. Aquí está. Necesitamos nosotros de tres a cuatro, a cinco, según para los que vayan a hacer. Aquí para cuatro o seis personas vamos a necesitar dos, cuatro chiles, mirasol, guajillo, pasilla. Puede ser, no más con que sea para que pimpe rojo, mis hijos. Aquí tengo yo, mirasoles, miren, ya están desvenados y lavados. ¿Por qué necesitas lavarlos, Jaco? Lo necesitamos lavar porque vienen de los mercados grandes y vienen muy sucios. Ya le quitamos por ahí. Vamos a quitarle estas semillitas. Aquí le quedó todavía mucha semillita. Vamos a ver. Tenemos, en este caso estoy poniendo cinco. Miren, ya están limpios de semilla y de todo. No más le vamos a quitar los cabos. Y también un chile ancho. Si no tuviera ancho, pero tiene un pasilla, tiene por ahí un mulato, otro chile que le pinte fuerte, con ese tiene, mis hijos, no vaya a salir a comprar porque no tiene el ancho, lo que tengamos. Lo quiere que no pique para los pequeños y que esté muy sabroso su guisado, pues le puede poner un tomate grande, un tomatito más o menos de unos 40, 50, 70 gramos a la salsa y les va a quedar muy sabroso. Aquí nada más voy a esperar yo que cambie de color. No se recocen los nopales para que no pierdan nutrientes. Miren, ya está. ¿Se fijan? Nada más cambiaron de color. De un verde limón intenso, ahí está, a un verde olivo. Ya están los nopales. Entonces, apagamos y ahorita escurrimos. Entonces, ¿qué vamos a cocinar acá? Tengo nada más que esté el agua hirviendo. Apago mi agua y nada más se trata no de coserlos para que no amarguen. Nada más de ponerlos a desplemar un poco. Esto no lo voy a poner ahí porque va a ir a la molienda. Entonces vamos a moler muy bien estos chiles, que estén bien, bien, nada más remojaditos. Y en caldito de pollo de preferencia, cuando cocen pechuga o que hacen unas flautitas y que congelen el caldo, mis hijos, les va a servir. Miren, en este caso es caldito de pollo y nos va a servir mucho mejor. Ahí lo tenemos. Ya están remojaditos. Y que más va a llevar un poquito de orégano y un poquito de tomillo. Entonces lo vamos a poner acá. Que les calcule una media, un cuarto o media cucharadita. Eso va a ser al gusto o se lo ponen al final para sazonar ese guisadito. No necesitamos de mucho. Entonces vamos a... Ya tenemos... Los nopales listos. ¿Qué voy a hacer? Vamos a escurrirlos. Necesitamos que estén bien escurridos para enfriarlos un poco y a la guisada. Y si se dan cuenta, así quedan menos, con menos baba. Acuérdense, el secretito. Una hoja, no las tire. Enseguida usamos tomatillo. Entonces el chiste no es tirarlos. Esta agua, si la enfrío, me sirve mucho para los vegetales. Y para las cosas que tengo ya sembraditas, que los chiles y demás que se siembran, les dan muy buen nutriente. Entonces ahí lo vamos a escurrir. Y esto se va a guardar para las plantitas. Vamos a moler nuestra salsa. Aquí tenemos ya nuestros chiles. Vamos a sacar de ahí los chiles. Ya están remojados. O sea, no se hierve, nada más se remojan, mis hijos. Vamos a guisar la salsita. Y ahí la cantidad de salsa, si usted quiere que le rinda, porque tiene mucha persona, pues haga más salsa y le pone a su gusto los nopalitos que usted quiera. De hecho, también, así como los tenía yo lavados y vaciarlos a que se acaben de cocinar en la salsa, es muy buen resultado también, sin tener que cocerlos aparte. Ya ustedes eligen. Entonces, esto lo estamos guisando en caldito de pollo. ¿Para qué? Para darle más sabor. De una vez le voy a poner un poquitito de consomé en la molienda. Y vamos a ir directo a la sartén a guisarlo. Acuérdense que tenemos por ahí la recetita del consomé casero. Se economizan mucho y además, pues es más nutritivo. Vamos a ponerle aproximadamente una cucharadita. Vamos a ponerle también aproximadamente una cucharadita de sal. La sal, pues es a su gusto, mis hijos. Yo ahí, sí, este, les digo, este es un octavo, tres de estas. Ya está al gusto. Esto no lleva ni pimienta ni nada, nada más lleva el ajo y la cebolla. Y vamos a licuarlo lo más molido que podamos para no tener que colarla. Los chicharrones, en este caso el chicharrón estoy usando chicharrón botanero. Puede ser de pella, puede ser prensado, del que a ti te guste más. No es, ah, debe ser de este, no, no, no. El sabor va a salir riquísimo. El chicharrón prensado lo que tiene es que es más grasosito, pero también sale muy sabroso. Que quieres tú hasta para el guisado de gorditas te va a servir muy bien. No más no lo hagas tan caldoso. Acuérdense que estos aparatos no deben estar más de un minuto prendido para que le tenga más extensión de vida. Volvemos a moler porque no quiero colar, quiero llevármelo directo. Este guisadito se va a guisar primero la salsa. De hecho lo ideal sería con manteca de puerco, sale todavía más sabroso, pero sinceramente yo acostumbro aceitito. Pero como es lo clásico de nuestra cocina mexicana con manteca de puerco, pues ya ustedes eligen. Un poquitito de aceite nada más. Y vamos a vaciar esa salsa. Entonces sí tiene que tener un sazón del guisado para que dé más textura y más sabor los chiles. Es bien importante eso. Que esté caliente nuestra sartén. Acuérdense cuando esté el calor aquí todavía está muy frío. Un poquito más de caldito o de agua. Y lo primero que vamos a pasar son los chicharrones. Le pueden poner cebollita fileteada aquí, cebollita, bastante cebollita fileteada para que les rinda un poco más el guisado. En este caso vamos a hacerlo directo. Ya está mi sartén caliente. Vaciamos. Y vamos a enjuagar para no desperdiciar nada. En este caso necesitamos pasar inmediatamente los chicharrones. Cuando veamos que nuestra salsa ya cogió la sazón y la sal adecuada. No le pongan mucha sal, mis hijos, porque acuérdense que los chicharroncitos son saladitos. Nada más vamos a ver cómo está de sal. Que suelta el hervor para poderla probar. Acuérdense que le pusimos un poco de consomé casero. Es muy rendido lo que hagan cuando van a deshidratar ustedes los ingredientes, los vegetales, la pechuga de pollo y todo lo que hacemos bien deshidratado. Ya sea en el horno o en el sol. Lo molemos todo y queda precioso y muy fácil de hacer y rico. Igual para la cebolla. Yo fileteo bastante cebolla y no la deshidrato. Aquí el sol es muy fuerte y para la tarde ya está bien chinita, bien lista la cebolla. Nada más la muelo. Igual el ajo. Me falta nada más que hierva un poquito. Está muy bien de ajo, de cebolla. No exageremos en los condimentos. Y vamos ahora a ponerle el chicharrón. Suelta el hervor con el chicharrón y luego se le incluyen los nopalitos. Y los nopalitos, pues vamos a poner los nopales al gusto. Si los quieren todos, si no, no quieren tanto, ya ustedes eligen. En este caso fueron 400 gramos, 200 o 400 gramos de chicharrón. Pueden poner la misma proporción y nada más de mezclarlo. Y ya está. Cuando yo le pongo cebollita fileteada, pues me rinde bastante más y queda también muy sagroso. Y en este caso vamos a hacer la receta tal como es. Nada más a que suelte otra vez el hervor. Un poquitito más de líquido. Y volvemos a probar de sal. Aquí teníamos un manquito caldito de pollo que nos quedó. Y ya está nuestro guisado listo. Vamos a hacer el montaje nada más. Esperamos nada más a que hierve y que se suavicen bien los chicharrones. Tapamos un minuto o dos y ya está nuestro guisado. Ya dijimos que íbamos a probar de nuevo de sal. Ya hirvieron un poquito los chicharrones. Hay a quien le gusta que los chicharrones estén crocantes. Ustedes eligen. Si lo quieren crocante, a ese punto le apagan. Si los quieren que estén suavecitos, esperan un poquito más. El guisado ya no le falta sal. No desperdiciar este caldito de pollo. Tapamos, que se sazone todo un minutito y ya está listo. Esto con unos frijoles refritos, místicos. O unos frijoles motuleños. Ahí tengo muchas clases de frijoles. Ya luego me voy pasando los tips de cómo cocinar frijoles cuando son refritos. Hay unos que se llaman meneados, muy buenos. Hay muchos frijoles que tenemos ya refritos listos. Y acompañas con ese guisado y ya hiciste comer, mija. A veces nos la complicamos y no tengo dinero, no tengo esto. Nos estresamos de tal manera, cuando si abres el ref y debes hacer de comer con lo que te queda ahí. O sea, no podemos ponerle tanto pero a la situación y a la cocina. El chiste es querer tanto a tu gente, amarte tú misma y dar ese amor transmitido a través de los alimentos. Este es nuestro guisado de hoy. Vamos a hacer nada más el montaje y ya acabamos. Ya ven qué fácil fue hacer con unas tortillitas de maíz acabadas de hacer, muchachos. Para qué les cuento. Yo, si ustedes los quieren muy suavecitos, pues los dejan. A mí me gusta que el chicharrón esté crocante. Ya depende de ustedes cómo los quieran. Pero este guisado ya está. Si quieren que estén muy aguaditos, porque hay pequeños... No está nada picoso, mis hijos, ¿eh? Entonces, ¿qué fue la receta de hoy? Nopales con chabra. Lo pueden hacer con carnita de puerco. Si tiene un trocito por ahí de puerco, nomás dore primero el puerco muy bien. Y lo hacen y también quedan muy, muy sabrosos, muchachos. Ya ustedes eligen con qué hacerlo. Yo lo hago este guisadito también cuando quedan muslitos de pollo. No se utilizaron. Con muslitos de pollo los doro primero y luego ya le pongo lo demás y quedan espectaculares. Entonces, de una idea tú sacas otra, mija. Combinas con lo que tienes y ya hiciste de comer. Entonces, aquí tenemos nosotros nuestro guisado del día de hoy. Nopales con chicharrones. Así de fácil. Esta es la cocina de ustedes, muchachos. Disfrútenlo. Espero les sirva, que les sea práctico. A mí me gusta cuando lo hago muy sequito hasta para relleno de gorditas. Y les encanta. Fue un placer atenderlos. Espero les pueda servir. Por ahí, apóyenos dándole por ahí muchos, ¿cómo se llaman, mija? Comentarios. Adiós. La hay y demás. Compartirlo con sus gentes conocidas. Y realmente vamos a seguir adelante para darles todo el servicio que puedan. Y cuando quieran alguna presentación especial o algo, mire, ya viene Navidad. Yo tengo previsto por ahí que unas ricas galletitas, unos dulces para regalar. Pero como estoy muy enfocada en lo salado, yo necesito decir si es que lo necesitan o realmente lo quieren. O seguimos nada más con lo salado. Panecitos prácticos y económicos muy ricos también para vender en Navidad. Hay cosas muy buenas. Me dedico mucho a confitería muy rica. También para que tengan ustedes para la venta y vayan haciendo tu aburrito para tus regalos de tu familia. O simplemente para agasajar a la persona que tienes que darle gratificación para esta Navidad. A la maestra, al doctor, a la enfermera, a tu vecina, a ti misma para tener dulces ricos en Navidad. Entonces nada más avísenme con tiempo para ir preparando un buen menú también. Un recetario muy importante para dar clases especiales respecto a lo que viene para Navidad. Entonces avísenos si realmente lo quieren. Y nosotros estamos de lo más dispuesto para estar con ustedes. Fue un placer atendernos. Nos vemos el próximo martes.